Bueno, está. Eso sí tiene gracia. O sea, me traéis el correo y resulta que tengo que leerlo delante de vuestro. ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? Pues, léala y lo comprenderá. No, no, sí, la voy a leer porque es que si no me vais a dar la mañanita. A ver qué dice la dichosa carta. Presidente, rogamos, procedan. Me están diciendo que despide a Lucía. Hola, hijo. Hola. ¿Ya duré yo? Uy, no he parado. El hotel y luego mi primer día de clase. Ay, ¿cómo han ido? Pues fatal, porque no me he enterado de nada. Pero bueno, ya estás en casa y ya puedes descansar, ¿no? ¿Qué va? Ahora me tengo que poner a estudiar, hijo. ¿A estudiar ahora no te puedes tomar la noche libre? No, porque tengo un examen la semana que viene y tienen que ver mi nivel. Oye, Leonor, ¿y no vas a cenar? Pues no, he picado algo en el hotel y no tengo hambre. ¿Y tú qué has cenado, hijo? Pues yo la verdad es que he engañado un poquillo al hambre. Es que pensaba que me ibas a hacer tu algo de cenar. Ay, haberlo dicho, hijo mío. Anda, no te preocupes, que yo trago algo. ¿Pero no te importa? No, no, no. Voy a ver quién encuentro. ¿Va? Hola. Hola. Tenemos que hablar. ¿Seguro que tenemos que hablar? Me temo que sí. Pero seguro... Seguro. ¿Seguro? Tiene una pinta que vamos. Se hace lo que se puede. Leonor, yo no sé por qué te empeñas en quitarte importancia, ¿eh? Ya has puesto un poquito de ajo y perejil y vamos, te vas a hacer una tortilla a la francesa que es de premio gastronómico. Me alegro que te guste, hijo. Lo que pasa es que con esto a lo mejor me quedo con un poquillo de hambre. ¿Qué de postre, Leonor? Muchas cosas se han cambiado desde aquellos duros inicios. De verdad, Lucía, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué es esta carta? Precisamente esto es de lo que quería hablar contigo antes de que me provocaras. ¿Yo? Sí, ¿y tú? ¿Y es mucho más importante que hacer el amor conmigo? No. No tanto. Pero sí, 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 es bastante importante. ¿Y qué? La multinacional me ha pedido que prescinde de tus servicios. ¿Quieren despedirme? Esto no puede ser. Bueno, yo creo que debe haber un error. No te preocupes que lo voy a arreglar, ¿vale? Que mi puesto no es imprescindible. A mí esto me lo tienen que explicar. Bueno, bueno, cálmate, ¿vale? Ya te he dicho que yo voy a hablar con ellos. Debe haber habido un error, mujer. Además, el jefe va a venir aquí para supervisar lo del asesinato de Rodolfo y yo me voy a sentar con él en persona para arreglar esto. ¿Seguro? ¿Se te confía en mí? ¿Eh? ¿Es que sospechas de que puedes ver? No, yo creo que esa baza la sigo tirando todavía a mi favor. Y es que no puedes saber que estamos en contacto. Se supone que yo te odio. No me odias, ¿no? Debería. Ni se te ocurra. En serio, Víctor, esto es vital. De ahora en adelante tenemos que tener mucho más cuidado. Si no, podemos fastidiar las cosas. Yo bastante trabajo me cuesta hacer de ciega como para tirarlo ahora por la ventana todo por un descuido tonto. Sí. ¿Te pido algo para picar? Vale. ¿Me puedes leer la carta, por favor? Sí, claro. Hay montaditos de todo tipo. Tortilla, pisto, patatas bravas, lo que quieras. Patatas bravas. Vale. Así que jugando a la cieguecita.